Abuelo Yu, ¿sabes a dónde te lleva este comportamiento? Lo siento, Víctor. Nada de esto hubiera pasado si hubiera confiado en ti. No, Max. No estuvo bien que lo hicieras solo. Ven. Gracias. Por todo. Es a tu hija la que debes agradecerle. Si no fuera por Elena, estaría en el juego de fútbol. Está siendo modesto, papá. Ven, ¿modesto? Qué buena broma. Creo que hacemos un buen equipo. Somos un gran equipo. Somos más que eso. Somos los plomeros. Y los plomeros tenemos un gran líder. Sí que lo tienen. Ven, ¿qué dirías si te pido que tomes el control por mí? ¿Qué? Bueno, yo ya no soy joven. Créeme, he esperado mucho tiempo por este momento. Abuelo, no puedo hacerlo. Ya lo hiciste. Estás listo, Ven. El Omnitrix pudo haber terminado en la muñeca de cualquiera. Debemos considerarnos con suerte, ya que fuiste tú el que lo encontró. Odio decirlo, pero el abuelo tiene razón. Podemos hacer una prueba de 30 días. Bueno, mi primera orden en el equipo es no aceptar la renuncia del abuelo. No te irás tan fácil. Tienes mucha razón. ¿Dónde demonios puse mi auto cuando eras zombie? ¿Qué quieres decir con que somos un gran equipo? Tú no estás en el equipo. Ahora lo estoy, Gwen. ¿Qué quieres decir con que somos un gran equipo?